Tenga en cuenta estos consejos para comprar por internet. Priorice compras en portales nacionales y en sitios reconocidos de compra-venta en línea. Descarte ofertas que reciba por correo masivo. Nunca cliquee sobre links sospechosos. Si recibe un mail dudoso, puede confirmarlo apoyando el puntero del mouse sobre el enlace a cliquear y ver en la esquina inferior izquierda a donde lo redirecciona. Procure actualizar el sistema operativo de sus dispositivos y contar con un buen antivirus. Tenga en cuenta la referencia del vendedor y experiencias de otros clientes. El método más conveniente para pagar es con tarjeta de crédito. Evite los giros de efectivo a través de empresas de envío de dinero. Hay 10 días para arrepentirse de una compra y el gasto por devolución lo cubre el vendedor. Siempre y cuando sean productos contemplados en la Ley de Defensa al Consumidor. En la Ley 24.240. Conserve los comprobantes, facturas, fotos, datos enviados por mail y direcciones URL. Le van a servir para cualquier reclamo que tenga que realizar. Tome estos recaudos para evitar estafas. Es un consejo de la Policía Federal Argentina.